5.500 ecatepequenses beneficiados con el programa Canastas Hortofrutícolas. Estos eventos benefician a miles de familias de la que me gusta. Sumando esfuerzos en apoyo a la Cruzada Nacional contra el Hambre, este miércoles se realizó la cuarta entrega de canastas del programa Hortofrutícola, que beneficiará a 5.500 ecatepequenses en condiciones de vulnerabilidad. La entrega de estos productos impacta de manera directa en miles de familias, por lo cual sale su economía doméstica, familiar, muy beneficiar. Además de que contribuye a la sana nutrición, puesto que son productos frescos y de primera calidad. En el Centro Cívico de San Isidro, Atlautenco, fueron repartidas 1.100 canastas a habitantes de Ciudad Cuauhtémoc, Villas del Sol, Jardines de Morelos, Lázaro Cárdenas, Mexicanos Unidos, Santo Tomás y Santa María Chiconautla. San Isidro, 19 de septiembre, Llano de los Báez, por mencionar algunas de las 60 colonias del Distrito 33 que hoy recibieron este apoyo. En la entrega estuvieron acompañando al presidente municipal, el subsecretario regional de la Secretaría de Desarrollo Social y exalcalde interino Indalesio Ríos Velásquez, la diputada federal Brenda Alvarado y la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, regidora Marisela Amaya, entre otros funcionarios. Aunque parezca poco, nos beneficia porque tenemos familia, entonces es un fomento para la nutrición porque es preferible que estén comiendo verdura a que estén comiendo alguna chachara en la calle. Pues muchas gracias por tener el toque humanitario con la gente que estamos hasta por acá, un poco lejos de ustedes. Le agradecemos mucho y créanme que tiene también un apoyo con nosotros, puesto que nos está apoyando directamente a nosotros y a nuestros familiares. Por su parte, Indalesio Ríos, en su calidad de representante del mandatario estatal Herubiel Ávila Villegas, comentó que los productos que son entregados en cada canasta son cultivados en suelo mexiquense, que gracias a un convenio con los agricultores del Estado se evitan gastos de intermediarios llevando a la mesa de las familias de la entidad productos frescos y de buena calidad con beneficios redondos. También se comprometió a que la próxima entrega de canastas estará acompañada de una feria de servicios que incluyan asistencia a la salud, seguro popular y registro civil, entre otros. Presidente, a sugerencia tuya, en la próxima entrega, aparte de entregar estos productos frescos, vamos a hacer una feria de servicios aquí en San Luis Gilot lo tengo, para que en la explanada nos traigamos a las dependencias estatales y si las dependencias municipales participan también, organizamos una feria de servicios para nuestros vecinos. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos? Ríos Velázquez abundó en las obras de gran impacto, que serán una realidad en Ecatepec, como el Hospital Oncológico, el Mexicable Teleférico para la Sierra de Guadalupe y una vialidad transversal que será corredor del Gran Canal. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!